Lo que ocurrió en el día de hoy es que se producieron los alegatos. Primero lo hizo el señor fiscal de Cámara, quien requirió la absolución de uno de mis defendidos, de Antonio Frangie, esta persona que trabajaba en la Municipalidad de Río Cuarto, y por los otros dos acusados, por la chica solicitó la pena de cuatro años de prisión y por el policía cinco años de prisión por los delitos de comercialización de estupefacientes. Seguidamente pasamos a alegar los abogados defensores, yo en el carácter de abogado de Antonio Frangie, de Jacinto Frangie, por los cuales solicité por ambos la absolución de los delitos que se les acusaba y por el lado de Antonio me adherí al pedido del fiscal por la absolución. Usted habla de una serie de irregularidades en lo que ha sido la introducción. Sí, nosotros consideramos que desde un comienzo de la investigación surgieron muchos actos, muchos errores graves dentro de la investigación que a nuestro entender no pueden ser valorados como prueba porque no cumplen con las medidas legales correspondientes, han sido introducidas legítimamente al proceso y rompen lo que se llama la cadena de custodio, la traceabilidad de la prueba. En ese caso entendemos que no pueden ser debidamente incorporados al proceso, sino que se debe declarar la nulidad del mismo. Hubo infinidades de errores como por ejemplo todos los actos policiales que se llevaron a cabo carecen de firmas del secretario, del secretario del tribunal, carecen firmas de un testigo, de actuaciones, no tiene intervención de nuestra parte, de la defensa. Entonces son cuestiones realmente graves que estamos en condiciones de nosotros, por nuestra parte, de asegurar de que jamás podrían ser tomados como pruebas válidas, como pruebas legítimas. ¿Jacinto Frangí está en una situación más comprometida que su hermano? En este momento sí, porque por Antonio se pidió la absolución y al pedir al fiscal la absolución es vinculante para el juez, es decir, al juez ya no le queda otra opción que absolverlo. O sea, ya Antonio ha quedado desvinculado de la causa. ¿Me explico? O sea, Antonio al fiscal al pedir la absolución ya vincula al juez por el cual el juez ya tiene que declarar directamente la absolución. En el caso de la chica y de Mancilla y del otro Frangí es no porque el fiscal acusó. Entonces en ese caso es el juez el que decide si le atribuye la verdad o lo condena en virtud de la acusación fiscal o los absolve en virtud de nuestros alegatos. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted de cara al veredicto la próxima semana? Y bueno, de hecho pedimos la absolución de mi defendido, el que queda, que es el policía, por estos errores. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos en la situación laboral de Antonio Frangí. Una vez que él sea absuelto, ¿qué piensa que debería pasar con su situación personal? Él era un trabajador municipal. Bueno, yo eso ya lo desconozco, yo me he encargado solamente de la defensa penal. Por ahí una opinión personal me parece que se puede haber apresurado un poco porque él siempre mantuvo el estado de inocencia, de hecho en este momento ya está confirmada su inocencia.